Tenemos que reconocer que había muchas cosas que no sabíamos y sobre todo al principio de la pandemia no sabíamos del virus, no sabíamos realmente muchas cosas de cómo atacaba y cómo había que cuidarse. Entonces realmente fue ir aprendiendo e ir comunicando lo que íbamos aprendiendo conforme iba avanzando la pandemia. Las enseñanzas que nos dejó fue, primero es hacer todo lo que está a nuestro alcance por asegurar y cuidar a nuestra gente. Y no solamente cuidar a nuestra gente, sino cuidar a los agricultores y cuidar todos los proveedores y clientes que trabajan en nuestra cadena de suministro. La segunda es que cuando ves una situación así, necesitas planear en diferentes horizontes. Hay que tener personas que se dedican a analizar qué es lo que se va a hacer al día siguiente porque no sabíamos, de un día a otro cambiaban las circunstancias y había muchas cosas que no sabíamos de la pandemia. Personas que trabajan en un horizonte dos, que era trabajar para los próximos seis meses, que era cómo ajustamos los planes que tenemos de mercadeo, de ventas, de innovación, de distribución, los protocolos operativos para los próximos seis meses y que se ajusten a la nueva realidad. Y un equipo que fue el horizonte tres, que se puso a pensar qué era lo que teníamos que hacer si esto duraba mucho más tiempo de lo que pensábamos que duró y que nos iba a ayudar a pensar lo que teníamos que hacer este año si eso se extendía. Y fue lo que nos ayudó mucho. Por el otro lado fue adaptar nuestros productos a las necesidades tanto de los clientes como de los consumidores. Leer cuál era la necesidad, qué estaban buscando. Un rol primordial del sector privado es el mantener el empleo. Mantener el empleo, en nuestro caso, a nuestros cuatro mil colaboradores. Y por el otro lado, también mantener a toda la cadena de suministro, apoyar tanto a nuestros proveedores como a nuestros clientes. Y seguir invirtiendo en el país. Por eso PepsiCo decidió hacer la inversión de 158 millones de dólares y no detener todos los planes que teníamos de expansión para la nueva planta que vamos a construir en Antioquia, en Guardia. Y por el otro lado, pues hay una serie de programas que adaptamos. Por ejemplo, trabajamos con Bogotá Solidaria para dar despensas a familias que lo necesitaban durante la pandemia. Trabajamos con un grupo de recicladores en toda la parte de la costa atlántica. Donde, aparte de apoyarlos en su labor, los ayudamos con complementos de higiene, con protocolos de bioseguridad y con ayudas de despensas para que pudieran seguir subsistiendo durante toda la pandemia. Y por ejemplo, los pequeños tenderos y pequeños microempresarios que se vieron muy afectados durante los cierres de la pandemia, con ellos a través de Mi Tienda Abierta, Mi Tienda Segura, que es un programa de FENALCO, los logramos apoyar para que siguieran trabajando. Y en el lado de nuestros colaboradores con el trabajo remoto, hicimos una serie de programas porque trabajar desde casa es complejo. Tenía muchas demandas y hay partes de la población de las empresas que lo sufren más que otras. Entonces, había programas donde podían tener acceso a programas de bienestar, de ayuda psicológica, programas que también nos permitieran limitar las horas que estaban, el trabajo, delimitar las horas de juntas y asegurarnos que las personas podían mantener una buena calidad de vida. Colombia es uno de los países que tiene más potencial en Latinoamérica. Es el tercer país más importante para PepsiCo en toda la región. Está entre los 20 mercados más grandes del mundo. Y es de los países que han mantenido crecimientos constantes y sólidos durante los últimos 30 años. Nuestro negocio ha crecido más de 10 veces desde el año 2000 hasta la fecha. Y creemos que Colombia es un país que tiene todo para seguir creciendo. Tiene una población joven, tiene muchos recursos naturales, tiene talento. Es un país con una población muy, muy talentosa, muy bien preparada, con muy buena educación. Y es una de las economías que nosotros vemos que va a tener el mayor, si no es el mayor, de los mayores crecimientos en toda Latinoamérica. Entonces, por eso nosotros estamos reforzando nuestro compromiso, duplicando y acelerando nuestras inversiones. Y creo que con eso también apoyamos al país a que se cumpla realidad esa gran promesa que representa para la región.